En nuestra primera cita con el Dr. Oscar Vargas, una sesión fotográfica dental, la primera vez que yo recibo un tratamiento de este tipo. Hoy venimos a ver qué nos depara y qué es lo que va a mejorar en este nuevo proyecto de Mi Sonrisa. Primero vamos a hacer la eliminación con un raspador ultrasonico que tenemos aquí en la clínica, que es una tecnología alemana que nos permite a nivel muy fino quitar el grueso de ese sarro. Y es importante en la limpieza dental, en algún momento, hacer zonas específicas con instrumentos raspadores manuales. La prevención dental es importantísimo para tener un éxito con la visita al dentista. Se logra, entonces, detectar los diferentes problemas a tiempo. Eso es importante. Entonces, yo creo que, como en Estados Unidos, el Costa Rica se debería tener la cultura de por lo menos ir una vez al año al dentista para ver la salud de sus dientes, no solamente de las encías, sino de sus calzas que se ha hecho, o de todos los procesos de restaurativa que se puedan hacer. Es un tratamiento que no se tiene que subestimar, que no está en promoción y que es de los más importantes y que más beneficios le dan para su salud dental. Entonces, requiere tiempo, es un procedimiento que requiere tiempo, que requiere dedicación y, pues, un esfuerzo tanto del paciente como del odontólogo para que todo salga así como Mauricio está saliendo de hoy, de aquí. Genial, entonces, vamos a pedirle a Mauricio que le quitamos eso, que se enjuague la boca. Bueno, ya hemos terminado el proceso de limpieza dental. Gracias. Gracias. Gracias.